estafa a gran escala en el aeropuerto de Cabo Rojo en Pedernales. Sí, de esto se trata. 158 familias que deben ser reubicadas, compensadas, con permutas, donde se le entreguen cantidades o porciones de tierra similares a las que se les está quitando en las instalaciones nuevas del aeropuerto de Cabo Rojo, están reclamando el cumplimiento de la palabra del actual régimen que les dijo que ahí se construiría el aeropuerto de Cabo Rojo y que sus tierras les serían entregadas en otros lugares, además de construirle un complejo habitacional. Ya el gobierno ha entregado a los constructores del nuevo aeropuerto de Cabo Rojo en Pedernales más de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, para estas familias humildes no ha aparecido un solo centavo, no ha aparecido un solo metro cuadrado de tierra para ellos ser reubicados. Las estafas que esta administración hace a los dominicanos en todas las áreas son permanentes, constantes y cada vez mucho más evidentes. Llamamos a la dirección de Aeroportuaria Dominicana, llamamos al gobierno central y a quien encabece este régimen que dé respuesta a los moradores de esta zona donde se está construyendo el aeropuerto de Cabo Rojo en Pedernales y que sean inmediatamente reubicados en las facilidades habitacionales que ustedes prometieron y que se les entregue las tierras que también ustedes se comprometieron a entregarle en otro lugar. No haremos silencio al atropello que contra dominicanos no importe en qué lado de territorio nacional estos se encuentren. Tenía que decirse, nos tocó a nosotros y lo diremos una y otra vez siempre por amor a la patria. Bendiciones, hasta otra nueva entrega.